Hola, hola, ¿cómo estás? Mi nombre es Josh Tuber Josh Tuber Acá ya cae, manches Bueno, y esta vez quiero hablarte sobre Los cumpleaños Como odio los cumpleaños Y como mi cumpleaños me ha vuelto la persona más amargada del mundo Es que en serio yo no soporto esos puta cumpleaños No, no, no digas esa palabra Bueno, sí, la verdad es que los cumpleaños se vuelven una catástrofe Y que se supone que es el día más bonito de tu vida Y no No sé si esa música se oye Porque aparentemente alguien quiere estar cantando a esta hora de la noche Son como las dos de la madrugada Aún quieren seguir hablando mi video A ver, lo primero que odio de los cumpleaños es Que solo te felicitan personas que ni siquiera te conocen Y te andan diciendo Ah, feliz cumpleaños Que la pases súper bien Que todos tus sueños se vuelvan realidad Y uno siempre tiene que andar diciendo Ah, muchas gracias Eres súper genial Por decirme esas cosas en mi cumpleaños Pero la gente que realmente te conoce Nada, nada, nada Y bueno, yo recibí estos zapatos para el cumpleaños Que la verdad me encantan Pero fue el único regalo que tuvo Y no, 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 la vida no es así La verdad es que me cansa, me aburre, me estresa Eso es estar esperando de que las demás personas a las que tú te dedicaste a decirle todo el año Feliz cumpleaños Ni siquiera se tomen el tiempo de decirte Feliz cumpleaños Como odio eso Ok, ok, creo que me estoy excitando de nuevo Otra de las cosas peores de los cumpleaños Es cuando los que dicen que son tus amigos Ni siquiera se acuerdan de ir Y tratan de empacarlo de cualquier manera Como si les dijeran Es mi cumpleaños Ah, creo que tenemos que celebrar algo Pero no sé qué Quien quiere bautizarse Quien quiere hacer un bautismo el 24 No, la vida no tiene que ser así Yo estoy cansado de esto de los cumpleaños Lo peor es que uno se despierta con la tan buena vibra de cumplir años Y de pronto no te das cuenta de que lo único que está pasando Es que te estás haciendo así cada año que pasa Y dices Ay, ya no tengo 9 años El tío ya no está así Ahora está así Sí, creo que me estoy convirtiendo en un amargado La verdad es que yo ni siquiera quiero ser tan buena persona de decir eso de Hacer bien Ah, ¿para qué eso? Todo el año tratando de hacer el bien Y nada, me he aburrido de todo En serio que sí No todo en la vida es como en las películas Y que te hacen una super fiesta enorme Y te dicen Ah, guau Estás cumpliendo años Es como esto de estar en YouTube Y de pronto esperas de que muchas personas miren tu video Que tanto tiempo te has tardado en hacer Y no lo mira nadie En fin El otro año voy a tener un nuevo cumpleaños En el cual me pueden arruinar Otra vez mi familia La fiesta ¡Woohoo! Sí, sí Bueno, ya está Creo que será mi video Quejas a nivel mundial Bueno, para que no Que miren este video Y pues ya Pues ya He quitado el suscríbete Porque la verdad es que Ni se suscribe ¿Por qué no? Creo que esto más bien sería como el video de Soy bipolar Pero me importa Bueno, no sé si es mala palabra Pero creo que en México sí Perdón amigos mexicanos Chicos La verdad es que esto de las emociones Cansa mucho, eh Coméntame por ahí abajo Si te han hecho El peor cumpleaños de tu vida Dale un pulgar arriba A este video Lleno de odio Resentimiento Maldad Malos deseos Todas esas cosas Que se crean en tu cumpleaños Relajarse Nos vemos la próxima semana Con un nuevo video Ok Me voy de aquí Chao Subtitulado por Jnkoil Subtitulado y Subtitulado por Jnkoil